¡Vamos! ¡Ahí, la tarde! ¡Firme, suave! ¡Ya! ¡Momento! ¡Campo! ¡En el baño de la... ¡Ahora sí, cuando digo! ¡Silencio, por favor! ¡Falta la idea negra! ¡Vamos a ver tradición! ¡Venga, por favor! ¡Al lado, al lado ahí! ¡Al lado acá! ¿A dónde sea? ¡No, ahí no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahora sí, cuando diga! Y así es amigos de Hispanoamérica Desde el corazón de Chile En Santa María de Aconcagua Queremos regalarle Esta joya folclórica A todos los amigos de Ecuador Este año 2018 Prensa América Internacional Estaremos haciendo la gala de entrega Del premio Internacional Doctor Zenoyo Saldivia 2018 A una pila Y... ¡Re... ¡Va de nuevo! ¡Anoten más caro! Ok, ok ¡Ya! ¡Va! Y así es amigos de Hispanoamérica Desde Santa María de Aconcagua Acá en el corazón de Chile Queremos regalarle Queremos regalarle A todos los ecuatorianos Al colegio de periodistas A FENAPI Colegio de periodistas del Guayas Esta joya del folclore Latinoamericano Me acompaña Me acompaña El porfeado El porfeado El porfeado El aysenino Más porfeado En Chile Chocaín Nos vamos con un tema Para todos los ecuatorianos ¡Ya de Chile! En un coche de Argentina Argentina se quemó Y como yo no lo perdido Los cinco de amor los dos En un coche de Argentina Argentina se quemó Y como yo no lo perdido Los cinco de amor los dos ¡Ya de nuevo! ¡Ya de nuevo! ¡Ya de nuevo! ¡Ya de nuevo! Bueno, yo les voy a contar Les voy a contar Que este periodista Se ha ganado el corazón Del Valle de Aconcagua Así que mis amigos Que son ancianos De acá De Santa María Que no son ancianos Son más jóvenes Que todo el mundo ¡Aplausos para nuestro periodista Que ha llegado a acá! ¡Bravo! 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 Y así amigos Y así nos despedimos En este pequeño clip Esta pequeña joya Del folclore latinoamericano Para todos ustedes En Ecuador, Colombia, Costa Rica, México Y todo lo que es por ahí ¡Para la mucha joya! ¡Bravo! Que no se hafrí ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Se desiguió, se desiguió, igual que tu cabello.